El presidente Enrique Peña Nieto felicitó a Estados Unidos por su proceso electoral y reiteró al republicano Donald Trump la disposición de su gobierno de trabajar juntos en favor de la relación bilateral. Felicito a Estados Unidos de América por su proceso electoral y le reitero a Donald Trump la disposición de trabajar juntos en favor de la relación bilateral, escribió en su cuenta de Twitter. Confió en que México y Estados Unidos seguirán estrechando sus lazos de cooperación y respeto mutuo y que ambos países como amigos, socios y aliados que son seguirán colaborando por la competitividad y el desarrollo de América del Norte. El mandatario de Rusia Vladimir Putin también se sumó a las congratulaciones a Trump y expresó su esperanza de que el trabajo conjunto dirija las relaciones entre ambos países. En el mismo tenor se manifestó la Unión Europea mediante una carta en la que resaltó la importancia de sus relaciones con Estados Unidos, la paz, los derechos humanos y las libertades en el mundo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, felicitó al ganador de la elección estadounidense al manifestarle que sus valores compartidos, profundos lazos culturales y economías fuertemente integradas, continuarán proporcionando las bases para el avance de una fuerte y próspera relación. En tanto, las reacciones en los mercados financieros no se hicieron esperar. El dólar estadounidense en México se ubicó a las 6.30 horas de este miércoles en 19.88 pesos por unidad, mientras las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron con caídas ante la preocupación por el triunfo del magnate de 70 años. La bolsa de valores de Tokio cayó 5.36 por ciento, su mayor desplome porcentual en lo que va del año, tras el del 7.92 por ciento que se registró el 24 de junio, a raíz de la victoria del Brexit en el referéndum celebrado en Reino Unido. El mercado de Hong Kong perdió 2.16 por ciento, en tanto, el de Seúl se deslizó 2.25 por ciento. Por su parte, las principales bolsas europeas abrieron con bajas, salvo el mercado de Zurich. Los inversionistas recibieron con pesimismo el triunfo de Trump, pues las empresas europeas obtienen la mayor parte de sus ingresos de Estados Unidos. Notimix.